Hola, bienvenidos al canal. ¿Qué pasa, gente? Vamos a empezar un juego que se llama Un Epic, hecho en España, en Barcelona, concretamente. Y venga, vamos allá. Nos vamos a llamar Gabrex Tessen y dificultad normal. Vale, al entrar en la mazmorra, dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran el paso. Las leves luces rojas que iluminan las cuencas vacías de sus ojos os miran fijamente. ¿Qué hacéis? Cargo el arco élfico compuesto y le pego un flechazo. Vamos a ver, listillo. ¿Quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? ¿Que la flecha se trabe entre sus costillas y le cueste más moverse? Joder, en todos los videojuegos te cargas a los esqueletos a flechazos. Pero qué paquete eres. La gracia del rol es que se usa el sentido común. Anda, aparta y deja trabajar a un clérigo. Tomo mi símbolo sagrado y formulo una oración de destruir muertos vivientes. ¡Volved al averno del que procedéis, bestias malignas! Venga, tira los dados. Una luz cegadora aparece de dentro de sus cráneos. Los dos esqueletos lanzan un agudo y ensordecedor grito y luego sus huesos caen inertes al suelo. ¡Toma ya! ¡Los dos esqueletos a tomar por saco! ¡Dios, qué bueno que soy! ¡Qué asco daos! Pues nada, me acerco cagando leches a ver si llevan algo de valor. Pues tal y como te acercas, al pisar sobre una loseta que estaba un poco sobresalida, se oye un clic y una lanza aparece justo bajo tus pies. Joder, he activado una trampa. Tengo tirada de salvación, ¿no? Anda, pásame las patatas. Eh, tíos, hagamos una pausa, que tengo que ir al meódromo. ¿Al meódromo? Toda vez, joder, con la cerveza. Lo tienes al final del pasillo, a mano izquierda. La luz está fuera. Esperadme, que ahora vengo. ¡Eh, cabrones! ¡Que me habéis apagado la luz! ¡Que estoy meando! Como queráis, pero aviso de que a oscura no tengo puntería. Joder, no veo nada. ¿Pero qué coño? ¿Dónde está el váter? No lo entiendo, estaba meando en él. Ups, creo que he dejado un charquito de pis en el suelo. A ver si encuentro la puerta. Vale, aquí está la pared. Joder, qué rugoso es este muro. Juraría que era de azul lejos. Nada, no encuentro la puerta. Y esto desde luego no parece un cuarto de baño. Uff, qué mal rollete me está entrando. Mejor que encienda mi cipo. Al menos podré ver algo. Busca el cipo en tu inventario. Una vez que lo encuentres, selecciona la opción Equipar. Para acceder al inventario y salir de él, pulsa la tecla I. Vale, pues nos ponemos el mechero. Equipar. Ahí está. Nos lo vamos a poner en una tecla también. En el 5 mismo. Aseguinar tecla. 5, vale. Ahí está. ¿Qué coño? ¿Dónde estamos? ¿Pero qué es esto, macho? Paredes de piedra, columnas, oscuridad. ¿Pero dónde coño estoy? Eso me pregunto yo. Joder, claro. Fijo que esos cabrones me han metido alguna mierda psicotrópica en la cerveza. Estoy teniendo alucinaciones. ¡Wala, cómo mola! Es súper real. Qué paranoia. Bueno, vamos pa'lante a ver. ¿Qué es eso? Hay algo ahí delante. Parece... ¡Joder, un esqueleto! Esto está en mi cabeza. Es mi imaginación. A lo mejor es la abuela de Ricky que está sobando y la veo como un esqueleto. O tal vez es Chester Copperpot. Me acercaré a investigar. Madre mía, cómo se le va la pinza. Uh, ¿qué ha pasado? ¡Ah, una trampa! ¡Me ha alcanzado la pierna! ¡Joder, cómo duele! Coño. ¡Claro, seré estúpido! El pasadizo, el esqueleto, la trampa... ¡Claro! ¡Me estoy imaginando a mí mismo en una partida de rol! ¡Claro, tío! Lo más normal. Entonces, debo de estar en unas mazmorras o en un castillo que mi subconsciente ha creado. Está bien. Mientras no se me pase el efecto de la droga, seré el jugador de mi propia partida. ¡Qué guay! ¡Competiré contra mí mismo! Y eso que nunca he hecho de máster. ¡Joder, esta droga es una pasada! Vamos a ver. Antes de nada, para no perderme, iré dibujando un mapa. Pulsa M en cualquier momento para ver el mapa. Uy, sí. Me estoy entrando de todo. Menudo mapa. Venga, vamos para arriba. Qué oscuro está esto, tío. Vaya por aquí. Cadáveres, vale. Aquí no hay nada que nos interese. Tick, 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 tick. Escaleras. El tío está un poquito acojonado. Se nota que el juego es español. Parece que tenemos un invitado y viene desarmado. ¿Eh? ¿Eh? No, que va, pero si yo ya me iba. Claro, tío. De ninguna manera. Dejadme que os ofrezca mi hospital. No hace falta, gracias. Ah, sí. Bueno, no quiero molestar, ¿sabe? No temáis. No será molestia alguna el poseer vuestra alma y convertiros en un morador eterno de este castillo. ¡No! ¿What? ¡Hijo de puta! ¡Joder, qué susto! Si me ha echado encima, ¿dónde se habrá metido? No es posible. No hay fe en esta alma. No puedo controlar este cuerpo. Oigo esa voz dentro de mí. ¡Joder, me ha poseído! ¡Qué mal rollo! ¡Maldición! Tampoco puedo salir. Estoy atrapado dentro de este cuerpo, en esta prisión de carne. Soy un poseído. Soy un poseído. ¿Se puede saber por qué coño es por ahí poseyendo a la gente, eh? Al tomar posesión de un alma, le arrebato el control sobre su carne. Y puedo hacer lo que me plazca en este mundo eterno. ¡Ya! ¡Pero conmigo no te ha funcionado, eh, cabrona! ¡Pues te jodes! ¡Eso te pasa por hacer el gilipollas conmigo! ¡Estúpida criatura! El personaje me mola. Solo he de esperar pacientemente a tu muerte. Y entonces volveré a ser libre. En estos lugares no tardarás mucho en perecer. Ya lo veremos. ¡Tranqui! En unas horas se me pasará el efecto del trippy. Y tú y este castillo desapareceréis para siempre. ¡Hijo de puta! Madre mía, me mola el personaje. Es en plan como si fuéramos una persona cualquiera. El comportamiento. Observen estos cadáveres. Antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo. Ahora sus huesos son testigo de su osadía. Muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección. Hijo de puta. O sea que te los has cargado tú, ¿eh? Cabrón. ¿Y cómo llega esta gente igual que nosotros? Ah, por fin una espada. Debió de pertenecer a este fiambre. ¡Eumoscuro! Has tenido mucha suerte, ¿sabes? Si hubiera encontrado esta espada antes, te hubiese cortado por la mitad. No me hagáis reír, mortal. Si no fueseis tan necio, sabríais que carezco de cuerpo y que ningún arma ejerce daño algún sobre mí. Joder, pues en World of Warcraft he matado cientos de fantasmas, espíritus incorpóreos y remolinos de vientos palazos. ¿Un mundo donde sombras y espíritus son heridos por toscas e inmundas armas? No solo sois necios, sino embusteros. Esto... ¡Que te den! Voy a pillar mi espada. Ahí está. Para hacerte con la espada, sitúate cerca y pulsa Enter. Luego, para equiparte con ella, busca... Como antes, básicamente. Acabé de destapar... Ah, wow, tíos. Se acaba de meter con el wow nuestro fantasma. A ver. Vamos a asignar una tecla. La vamos a poner en el 3. Vale. Y... Vale, ya está. Guay. Para arriba. ¿Esto se puede romper? No. Vale. Continuamos por aquí. ¡Coño! ¡Pedazo de tesoro! ¡Soy rico! ¡Qué fuerte! Solo con una o dos monedas podría comprarme la PS3. Pero seré capullo. Todo esto es una alucinación, joder. Es como cuando sueñas que te toca un premio y te despiertas sin nada. Haceos con unas monedas. Con ellas podréis comprar artefactos muy valiosos y las armas más mortíferas. Ah, pues sí. Espera un momento. ¿No estabas esperando pacientemente la hora de mi muerte para ser libre? ¿Cómo es que ahora te da por ofrecerme consejo? Dejad de preguntarse a veces y fijaos bien en el brillo de esas monedas. Sí, ¿cómo brillan monedas? Si deseas recoger una parte del tesoro... Debería cogerlas, pero... Creo que va a ser que no, porque por lo que está diciendo el tío... No sé. Ha sido una cosa muy rara. Vamos a seguir por aquí. Hijo de puta. Las cogemos a ver qué pasa. Venga, va. Solo para ver qué pasa. Supongo que... Muy bueno no será, porque... Muy raro todo. A ver... O sea, el tío no se fía, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Mierda. Mierda, me hace daño. ¿Qué me está pasando? Me siento... débil. Estoy perdiendo mis... Está perdiendo la fuerza. Vale, básicamente no había que cogerlas. Por eso ya lo sabemos por la próxima vez. Que hay trampas. Joder, qué mal me encuentro. Apenas me tengo en pie. Pero más que nada por curiosidad. A ver qué pasaba. Qué cabrón. Vale. Vamos a cargar la partida. Y ahora pues continuamos sin cogerlas. Vale. Básicamente no hay que hacer caso al tío. En ningún momento. Ya lo sabemos. Todo esto lo podemos ir pasando. Joder. Para hacerte... La pillamos. Sí. Sí. Vale. Nos la equipamos. Vale. Seguimos subiendo. Todo esto lo pasaré rápido, porque para volver... ¿Para qué volver a ver? Pero seré capullo. Vale. Pasamos de largo. Vale. Te hemos jodido, ¿eh, cabrón? A ver qué nos encontramos. A ver si encontramos el primer enemigo. Tengo ganas de pelear. ¿Eh? ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Es enorme, joder! ¡Es tan alta como yo! Vale. Pulsa espacio para atacar. Ya lo sé. ¡Hala! ¡A la mierda! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Un cofre! ¿Qué habrá de... Pulsa enter. Vale. ¡Oh! ¡Una maza! ¿Cómo se pilla? Venga, vamos a ponernos la maza. Supongo que la maza era otra cosa. ¿Llevo la maza? Sí. Aquí hay algunos barriles. Parecen llevar aquí mucho tiempo. Su madera está muy carcomida. Tal vez puedas romperlos. Las mazas y hachas son muy eficaces para golpear objetos macizos o monstruos con coraza. Las espadas, dagas y lanzas son menos eficaces. Lo ideal para los barrios. ¡Hola, maza! Por eso nos la han dado. Pillamos las monedas. ¿Qué hay por aquí? Sangre. No me gusta. ¡Oh! Otro cofre. ¡Uy! 15 monedas. Vale, guay. ¡Otra! Pero con la maza le hacemos daño también, ¿no? ¡Ah! Le hacemos menos daño. Bueno. Da igual. Así no hay que ir cambiando el arma todo el tiempo. ¿Eh? Vale. ¿Otro? ¡Joder! ¿Cuántos cofres hay? O sea, hasta aquí no llegó... Hay cadáveres, pero ninguno lo abrió. Vamos a equiparnos el arco. Nos lo vamos a poner en el 2. Un momento, por favor. Vale, ya estoy. Lo siento. He tenido que cortar un instante. Bueno, vamos para acá. ¡Una torcha! A ver si puedo encenderla, que esto está muy oscuro. Pulsa Enter sobre la antorcha para encenderla. Vale, de acuerdo. Vale. Vale. Mola, mola. Podemos interactuar. Este trozo es el tutorial, pero bueno. ¡Ey! Aquí hay uno de esos quemadores. Mejor iré encendiendo todas las luces que vaya encontrando. Espero que no aparezca el cabronazo del Castelvania y me las apague con el látigo. Pulsa Enter. Vale. Supongo que esto hará que podemos ver el mapa aparte. Por cierto, humo oscuro. ¿Cómo te llamas? Carezco de nombre. ¿Cómo es eso? ¿El guardián y señor de este castillo no tiene nombre? Estáis equivocados. Yo no soy el señor de este castillo. Soy una sombra y mi sino es proteger este lugar. Ah, eres un simple esbirro. Un vigilante de 3 al cuarto. Si tuviese una vidca del inmenso poder de mi señor, podría destruirte con solo hacer así. Pues tú, este castillo y tu amo, sois creaciones de mi imaginación. ¡Ey! Con muchas que a los dedos. Digamos que yo soy el gran creador de todo y dentro de poco todo desaparecerá. Eres una sombra. Y nadie tendrá que ser destruido con solo hacer así. ¿Tú? ¿Un simple pedazo de carne sin alma el creador de todo? No sé si sois un embustero o un necio. Lo que quieras, pero habrá que ponerte un nombre. No necesito un nombre. Vamos a ver. ¿Qué te parece Ceratul? Es el nombre de un gran protos oscuro. No sé si llamarlo así. Se queda así. Como quieras, Ceratul. Ah, no te he dicho mi nombre. No tengo interés alguno en conocerlo. Muchos me conocen por Strider. Pero mi verdadero nombre es... Bueno, lo dejamos aquí. Y, en cuanto acabe este texto, ya continuaré. Maldición. Estoy encerrado en el cuerpo de un demente. ¿Me estás llamando loco? A ver, listo. ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que posea el loco? Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os esté gustando. Así no lo hago más largo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y continuaremos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.